hola virgo bienvenido y bienvenida yo soy sammy y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy también quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros si tú quieres también manifestar algo en los comentarios de este vídeo lo puedes escribir yo creo en las bendiciones que vienen para mí o amén o hecho está o como tú quieras si tú quieres que yo ore por ti por cualquier motivo lo puedes manifestar a través de los comentarios del vídeo yo respondo en la menor brevedad posible bueno también te quiero contar que esta lectura tiene tres partes la primera parte para las parejas no importa si estás en contacto cero la segunda parte para los solteros y la tercera parte para tu economía si esta lectura no resuena contigo por favor déjala pasar bueno también te quiero invitar a que te suscribas al canal le des like al vídeo y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas también en mis redes sociales de facebook e instagram también también te quiero decir que no vamos a comenzar con la lectura del día de hoy vamos a comenzar a ver qué nos dice la lectura de hoy bueno sin antes decirte que te quiero muchísimo y que te llevo siempre en mi corazón desconectate y relájate por un rato te están diciendo las hadas en este instante en este momento bueno a frenarle un poquito a esa vida a frenar un poquito esa intensidad de esa mente esos pensamientos de tu cuerpo de tu alma y tu espíritu necesitan un reposo en este instante para poder seguir adelante bueno y si tú lo quieres escribir en los comentarios del vídeo lo puedes hacer yo me desconecto por algún tiempo me relajo porque lo necesito bueno vamos ahora con la lectura para las personas que están en una relación en una pareja vamos a ver qué me le dicen las cartas a ustedes para el día de hoy bueno vamos a ver qué siente por ti tu persona especial vamos a ver primero qué siente por ti tu persona especial bueno tu persona especial es una persona que no sé te miente te miente definitivamente es una persona que no está revelando sus propios es lo que realmente siente por ti ya es una persona que tiene un amor aún del pasado en su corazón es alguien que está tratando de como surfear esta ola gigante que se le ha venido encima que eres tú con tu amor avasallador con tu amor gigante pero es una persona que realmente te está mintiendo no te está diciendo la verdad aún tiene sentimientos por esta persona del pasado él o ella dice bueno yo me involucré en esta situación en esta cuestión y ahora tengo que hacerle frente lo que dice tu persona especial tiene que hacerle frente a ti que eres una persona al parecer bastante sabio bastante calmada bastante pausada y que y que como que no te vienes con medias tintas para ti ese es o no es ya es o no es esto que estará medias como que un día sí como que otro día no para ti eso no es te ha generado la forma de comportarse contigo tu persona especial demasiadas dudas en ti entonces esto te ha traído como más que todo bueno aquí a mirar este este horóscopo las dudas que tiene sobre esa persona y en este momento las está despejando porque te está diciendo las cartas que bueno que tengas mucho cuidado con este personaje porque la verdad te está mintiendo bastante bastante tu persona especial esa persona en la cual tú estás confiando bueno más que todo te tienes a ti manipulado manipulada haciéndote creer que no que las cosas ya se resolvieron con esa persona con la cual él o ella tuvo esa relación pero la verdad es que eso es mentira eso no es nada no es cierto y tú tienes que tomar armas en este asunto en este asunto no te digo que vayas a ser agresivo agresiva con esa persona no sino que tienes que hablar claro con él o con ella para poder aclarar esta situación porque la verdad es que o sea te va a seguir viendo la cara si tú lo permites ya entonces bueno vamos a ver ahora qué me les espera a ustedes como pareja como futuro en un futuro más bien cercano cercano vamos a ver qué me les espera a ustedes mis queridos y mis queridas bueno mira tal vez o sea las cosas o sea para ti las cosas pueden estar perfectas en este momento pueden aparentar perfección pero la verdad es que no es así la verdad es que no es así tú ya tienes tus dudas y tú y esas dudas van a comenzar a crecer a crecer a crecer hasta tal mundo de realmente perder la confiante en esta persona realmente perder el interés en la relación de ustedes dos tu persona especial en algún momento como que va a querer reaccionar como que se va a querer espabilar pero no ya va a ser demasiado tarde porque tú vas a haber tomado una una decisión y esta decisión lo va a tomar o la va a tomar por sorpresa a esta persona bueno va a ser algo bastante excepcionante para tu persona especial darse cuenta de que realmente no pudo contigo de que no te pudo manipular de que no pudo seguir haciéndote creer que las cosas estaban perfectamente bien bueno esta persona la verdad es que no se va a salir con la tuya porque tú ya tienes claro realmente qué es lo que sucede con la relación de ustedes y vas a tomar armas en el asunto ya no te dejes engañar ya no te dejes manipular por esta persona y habla claro con este personaje bueno porque tú mereces realmente alguien que te quiera alguien que realmente esté contigo en las buenas en las malas para la salud la enfermedad y todo eso pero al parecer esta persona solamente ha querido estar contigo en las cosas buenas en las cosas positivas en lo que a él o a ella ha sido una ganancia definitivamente yo sé que esto a ti te va a generar bastante o sea tienes que comenzarte a cuidar desde ahora desde ya porque mira que esto a ti si te va a deprimir bastante bastante va a ser una cuestión como te digo tienes demasiados sueños demasiados proyectos con esta persona y todo esto se va a venir abajo se va a derrumbar bueno esto por la mala cabeza de esta persona y la verdad porque tú también a veces lo has permitido haciéndose como como de la vista gorda como diciendo no él o ella va a cambiar pero no la verdad es que es una persona que no va a cambiar comienza a buscar en este momento la manera de que no te deprimas tanto de que no como te digo de que esto no te vaya a derrotar y tampoco permitas que esa persona te vea triste que te vea como medio derrotado como que te vea llorando o tomando o lamentándote en frente de él o en frente de sus amigos no porque eso va a ser que le dé importancia a esta persona y le diga ay no él o ella están destruidos con lo que le dice y como que yo puedo seguir afectándolo de alguna manera haciendo con él o con ella lo que a mí me dé la gana lo que a mí se me apetezca vamos a ver qué te dicen los ángeles el día de hoy mira te dicen que lleves la justicia al inocente y en este caso el inocente eres tú tú sabes perfectamente bien lo que debes hacer en esta situación aléjate de esa persona porque la verdad no tiene ninguna buenas intenciones contigo está más bien pensando como en su pasado está esperando la oportunidad de que esta persona por la cual está aún lamentándose le dé alguna oportunidad y literalmente sacarte a ti de taquito vamos a ver qué más te dicen los ángeles el día de hoy que la razón alumbrará tu vida bueno la verdad es que tú vas a caer en cuenta más temprano que tarde de absolutamente todo hay ciertas verdades ocultas aparte de lo que yo te estoy diciendo acerca de tu persona especial hay algunas verdades que la verdad no te van a caer muy bien pero eso aparte de listo te va a molestar te va a fastidiar esta situación pero aparte de eso te va a dar como un impulso te va a dar como como te digo te va a dar un ímpetu para que tú puedas sacarte a esta persona del corazón de la vida de tu alma y hacer de tu vida lo que tú siempre has querido realmente la verdad viene para ti alguien mucho más acorde contigo que más que se va a acoplar contigo y que realmente vas a poder construir todo eso que tú siempre has querido construir con una pareja si lo vas a poder construir pero está a puertas de tu vida bueno bueno me dice el tarot egipcio que bueno me está confirmando la situación tú tenías demasiadas esperanzas con esta relación tú tenías demasiadas ilusiones te habías hecho demasiados castillos en tu mente en tu cabeza pero la verdad es que eso no se va a dar definitivamente eso no se va a dar porque la verdad esta persona con la que estás tú ahorita en este momento no es la persona que que es para ti ya la que tú te mereces la que tú mereces tener a tu lado para progresar no solamente en cuestiones emocionales y sentimentales sino también en la economía bueno mira el tarot de egipcio también es la carta de la perplejidad y me habla acerca de tu futuro pero de tu futuro con otra persona bueno tu futuro próspero tu futuro bueno con otra persona no con esta persona con la que estás en este momento y también me habla que esta persona cuando te vea diferente porque vas a ser una persona totalmente diferente cuando te vea con esta otra persona maravillosa que va a llegar a tu vida la verdad es que si se va a lamentar se va a lamentar mucho mucho va a estar llorando va a estar rogándote te va a estar buscando pero la verdad es que ya va a ser demasiado tarde tú ya no lo vas a prestar atención ahora vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy te dicen que tú puedes manifestar todo aquello que tú quieres que tú deseas pero mira pero o sea como tú tienes ese poder eres un mago eres una maga para realizar todos tus sueños y tus anhelos tienes que tener muchísimo cuidado en lo que piensas en lo que deseas ya sea positivo o negativo porque realmente todo se te cumple te dicen por este lado también las hadas que siempre puedes reescribir tu historia bueno te están diciendo que tu vida no termina aquí tu historia no termina con esta persona viene algo totalmente mejor maravilloso bueno espectacular para ti ya no solamente en cuestiones emocionales sentimentales no sino también en cuestiones de dinero yo digo que esta persona se va a lamentar mucho mucho de haberte dejado ir de haber dejado ir esta oportunidad contigo porque la verdad es que tal vez se menospreció por algunas situaciones tal vez económicas tal vez emocionales tal vez porque eres de ese tipo de personas que no demuestran lo maravilloso que eres pero a la hora de conocerte eres todo un diamante eres todo una cosa totalmente maravillosa entonces bueno tú sigue adelante con tu vida en confronta a esta persona que te está engañando y bueno y nos vemos en una próxima oportunidad contigo bueno bueno esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy ahora vamos con las personas que están solteritas y solteritos vamos a ver que me les dicen las cartas a ustedes bueno ustedes vienen saliendo de una relación bastante tortuosa bastante conflictiva ha sido una relación en la cual ustedes la verdad es que la pasaron bastante bastante mal o sea fue mejor ya fue mejor para ustedes la verdad es que esta persona aunque ustedes ahora no lo crean aunque ustedes ahora no lo miren te hizo un favor definitivamente te hizo un favor alejándose de tu vida alejándose de tu panorama porque la verdad es que viene algo mejor para ti algo bueno para ti no solamente cuestiones emocionales sentimentales sino también del dinero es una persona que te dejó que te dejó sí bastante mal inclusive todavía puede estar molestándote haciéndote sentir mal haciéndote sentir que tú no vales pero no la verdad es que no tú vales muchísimo más de lo que tú piensas bueno que te espera tiene un futuro más bien cercano mira si vas a encontrar a tu verdadero amor pero antes de eso vas a tener el encuentro con una persona comprometida bueno ten mucho cuidado con esa persona comprometida porque la verdad no te va a convenir absolutamente para nada tus ángeles te dicen que saldrás de una época estéril en todos los aspectos de tu vida va a llegar la abundancia va a llegar la riqueza y bueno espérale porque llega llega a tu vida esta carta del tarot que es la carta de la soledad me habla que este tiempo es benéfico para ti estar solo estar sola para crecer y sanar esas heridas que tú tienes en tu corazón bueno y por otro lado las hadas te dicen que vayas a casa por ti ve a ese lugar que es para ti tu hogar con esas personas que te quieren que te apapachan que te consienten que te cocinan ve ve unos días para que sientas el amor de esas personas porque lo necesitas en este momento bueno ahora vamos con la lectura para las personas que me preguntan por su economía vamos a ver qué me les dice con respecto a la economía en las cartas bueno salir de problemas y dificultades que ustedes están teniendo ten mucho cuidado con personas que te pueden estar queriendo engañar acerca de negocios acerca de firmar papeles asesórate muy bien antes de firmar cualquier situación de invertir cualquier cosa o de embarcarte en cualquier empresa que tú quieras tener en este instante porque hay personas que te quieren engañar por este lado los ángeles te dicen que si te están preguntando el trabajo donde estás o la actividad económica que estás realizando ahora es lo que tú siempre has querido hacer si no es así bueno hazte un plan un proyecto pero no renuncies a ese sueño que tú siempre has tenido bueno vamos a ver ahora qué te dice el tarot de egipcio lo que te estoy diciendo acerca de esas personas que te van a querer engañar y que te van a querer literar robar el dinero porque de otra forma no se puede decir sino que te van a querer es robar tu dinero bueno y bueno vamos a ver qué te dicen las hadas a ti con respecto a tu dinero el día de hoy que no olvides practicar el amor propio bueno no es egoísmo es amor propio piensa primero en ti ya has cuidado mucho a otras personas has trabajado mucho por otras personas y este es el momento que tú disfrutes los frutos de tanto esfuerzo sí literal que sí bueno esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy les mando muchas bendiciones mucha luz mucho amor y los espero en una próxima oportunidad muchas gracias por ver el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy